Buenos días amigos de Sector Comic MX Estamos aquí en la FIL en el estante Soul Keepers y se presenta... Hola, soy Fer, soy el creador del cómic mexicano Soul Keepers Fer, dinos desde cuándo estás publicando Soul Keepers Bueno, Soul Keepers arrancó su número cero en diciembre del 2008 Posteriormente, en el 2009, a mediados del año, arrancó el primer número de Soul Keepers y a la fecha llevamos 38 números, 39 con el cero Tenemos seis libros recopilatorios Ahorita estamos en el proceso de nuestra séptima temporada que arrancó con el número 38 de Soul Keepers Y hemos visto bastante promoción en Facebook Sí, y bueno, pues muy contentos aquí en la FIL Este año vamos a tener dos stands uno aquí en el área nacional, otro en el área internacional en lo que va a ser el pabellón del cómic que arranca el siguiente jueves y como siempre, pues muy contento de tener la oportunidad de dibujar aquí en vivo frente a los fans, con los sketches, los libros, los cómics y pues todo muy padre, ¿no? Ok ¿Qué tenemos a futuro para Soul Keepers? Aparte que acaba de empezar la nueva temporada Bueno, ahorita estamos de lleno con la séptima temporada Trabajando fuerte con la séptima temporada Siempre buscamos en cada número mejorarnos hacia el número anterior tanto en la parte de la historia, en la parte del arte, etcétera, etcétera Entonces, pues ahorita estamos de lleno en esto, ¿no? Como siempre, pues tenemos previsto visitar las principales expos a nivel nacional de cómics para estar muy cercano con la gente y también incluso a nivel internacional este año tuvimos la oportunidad de estar en la Comic Con en San Diego presentando el arranque de la séptima temporada lo hicimos allá en San Diego, en Estados Unidos, en la Comic Con El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Francia, en el Dulem presentando Soul Keepers en la principal expo francesa y bueno, próximamente estaremos en la Concomics, en la Conque, en la Mole pues en las principales expos de cómics a nivel nacional ¿Vas a dedicarte de lleno a Soul Keepers? ¿No vas a hacer otros proyectos? No, sí tenemos otros proyectos que todavía están en proceso Obviamente Soul Keepers continúa, por supuesto pero sí estamos preparando por ahí uno o dos proyectos más pero bueno, la realidad es que la prioridad de Soul Keepers entonces digamos que los otros proyectos se van haciendo un poquito más lentamente porque pues dependen del tiempo libre que nos va quedando con Soul Keepers Muy bien, pues sería todo por ahora nos vemos en el salón del cómic Gracias Hoy estamos en la FIL, en el stand de Norma Editorial Vamos a ver qué novedades nos trajeron este año Ella es... Yo soy Blanca Palacio y estoy en Norma Aquí por el momento lo que les estamos ofreciendo y lo que les traemos de novedades es el libro de Zelda Ahorita lo estamos manejando con un 15% de descuento que ya para ustedes está en 672 pesos y el primer tomo también igual con un 15% de descuento está en 714 también traemos lo que son algunos mangas lo que hace de Morinilla este igual lo tenemos en 189 pesos el Final Fantasy que también está en 189 igual para los aficionados del manga traemos los diferentes tomos de cómo dibujar manga para ustedes y pues obviamente traemos lo de Moebius, traemos Israel traemos diferentes variedades para ustedes amigos para que nos vengan a visitar Muchas gracias En esta ocasión estamos en Libros del Zorro Rojo y aquí nos presenta estos libros Raúl Mota, hola que tal soy Raúl Mota, colaborador de Libros del Zorro Rojo escritor y editor y vamos a empezar por la sección latinoamericana tenemos cosas bellísimas acá este es uno de los mejores cuentos escritos en el siglo XX en lengua castellana es el perseguidor de Julio Cortázar está ilustrado por José Muñoz este libro es el preludio de la obra más famosa de Julio que es Rayuela y entonces el perseguidor el libro se llama así porque hay una suerte de persecución del personaje principal que es un jazzista, Johnny Carter el personaje narrador que es Bruno y el tiempo Johnny Carter persigue al tiempo con su saxofón y Bruno persigue a Johnny Carter porque le está haciendo le está escribiendo su biografía entonces esto es un cuento muy muy importante para la tradición latinoamericana y también es un intento de Julio de conversar con un jazzista que él admiraba mucho que es Charlie Parker el libro está dedicado a su memoria en memoriam a Charlie Bergpark la ilustración es lindísima es como un juego de negativos y bueno, José Muñoz es uno de los grandes ilustradores de la Argentina si quieren saber más acerca de él los invito a que investiguen acerca del autor de José Muñoz vamos a pasar para acá vamos al área de literatura gótica tenemos aquí en el área de literatura gótica una de las novelas mejor construidas literariamente de Howard Philip Lovecraft en las montañas de la locura este está ilustrado por otro artista plástico argentino muy afamado que es Enrique Brecha y esta obra va acerca de una expedición hacia la Antártida de una universidad ficcional llamada Miskatonic un grupo de geólogos van a esta tierra indómita y desconocida que es la Antártida a buscar muestras de piedra pero lo que encuentran son vestigios de una civilización extinta o que parece extinta hace millones de años millones de años millones de años antes de la aparición siquiera del hombre en la tierra entonces lo que van a encontrar allá es una civilización construida por criaturas que nos parecen horrorosas a nosotros porque tienen una inteligencia diferente y superior a la humana y se van a encontrar con ciertas divinidades de estas criaturas bueno, entonces pasamos para acá vamos con El Rey en el Amarillo este autor Chambers es una de las influencias más grandes de Howard Philip Lock y este libro abre la tradición una de las tradiciones más arraigadas en la literatura del terror que es la del libro maldito el libro maldito que al contrario es un concepto muy interesante que al contrario del libro sagrado que te salva el libro maldito te condena las personas que se encuentran con los libros malditos su destino se precipita hacia la tragedia entonces esta obra contiene cuatro relatos de Chambers y el libro maldito que que Chambers imagina es El Rey de Amarillo quien se topa con este libro se va a topar con una conciencia que contiene este libro que es El Rey de Amarillo y esta conciencia a través de sus ojos te permite ver pliegues de la realidad que no podrías ver pero pliegues de la realidad que superan nuestro entendimiento y por eso nos causa esta sensación de horror y de insignificancia está bellamente ilustrado por uno de los ilustradores más afamados y jóvenes de la Argentina que es Santiago Caruso les muestro una de las ilustraciones del libro entonces esta es una gran influencia para otro de los libros malditos más afamados que es El Necronomicon de Locke este es un libro de 1895 y bueno por último me gustaría terminar con esta bellísima edición de La Guerra de los Mundos de H.C. Wells un clásico este es una de las obras de la literatura de ciencia ficción más leídas en la historia y esta es una recuperación de una edición de 1906 una edición belga que venía en francés las ilustraciones son de un brasileño Alvin Correa y podemos ver también son de 1906 podemos ver cómo se miraba la tecnología al principio del siglo y así le quitamos el guardapolvos a este bello libro vamos a encontrarnos con un afiche que celebra la transmisión de parte de fragmentos de esta novela por el director Orson Welles el director de cine Hollywood Orson Welles en 1938 aquí tenemos el libro una hermosa edición muchísimas gracias y vengan a visitarnos a Libros del Zorro Rojo en México ok eso sería todo por ahora vamos a darle una pequeña recorrida a todo lo que puedan encontrar aquí que año con año Libros del Zorro Rojo llega a la FIL y nos provee de ediciones excelsas bien chicos de Sector Comic MX estamos en el stand de Booksmart están especializados en novela libros, manga, cómic en inglés y aquí está Florencia Lanís Florencia Lanís que nos tienes Florencia Lanís hola que tal a todos los invitamos a venir aquí a la Feria del Libro de Guadalajara estamos en el área internacional KK37 donde van a poder encontrar un chorro de novelas gráficas nos especializamos en literatura en inglés ahorita tenemos por ejemplo aquí está Zelda la colección completa de mangas 1650 chavos allá si lo ven también tenemos un el Death Note del box set está buenísimo no pueden dejar de verlo está solamente aquí en Booksmart y tenemos por acá bueno está el libro de Zelda también por fuera es que hay mucha gente ahorita pero hay con Zelda por fuera tenemos los libros de Halo ok si tenemos por acá la colección completa de Bound para todos los chicos que les gusta lo gráfico y también por allá anda atrás Amulet también muy populares ok ok y acá tengo mirada manga ok está Fullmetal Alchemist y tenemos también Bleach muy bien cuántos estamos 2.30 2.30 cada uno son en inglés todos en inglés así es los esperamos al internacional Booksmart KK37 muy bien entonces seguimos en la fila ahora estamos en el stand de la cifra editorial y presentamos a Carlos González Muñiz ok Carlos González que nos tienen para para los fans de la novela gráfica en la editorial tenemos una línea dedicada exclusivamente a novela gráfica entonces en esta fil traemos algunas cosas que ya hemos publicado antes les estamos dando difusión y unas novedades te muestro rápidamente claro que si en novela gráfica francesa tenemos este libro de una historia de dos amigos que van a altamar es una novela gráfica de una editorial independiente francesa que se llama La Asociación es la primera traducción que se hace al español es un estilo tipo vintage con ilustraciones a mano el texto va fuera de las de las viñetas es una historia maravillosa para los amantes del cómic independiente alternativo entonces es una opción luego tenemos en el lado mexicano ¿verdad me pasas? eh Salón Destino de Carlos Vélez este es un libro especial que mezcla eh elementos de cómic con elementos de álbum ilustrado es todo hecho con imágenes secuencia de imágenes eh está hecho con totalmente trabajo análogo con pintas lápices o sea nada de arte digital nada digital aquí todo esto es hecho a mano Carlos Vélez es autor de eh del Fonca tuvo la beca de fones creadores novela gráfica y esta es su propuesta digamos de cómic eh silente o en formato de álbum ilustrado luego tenemos páginas interiores esta es una novela gráfica francesa también más tradicional además al estilo eh de cómic pero también eh cuenta una historia fuera de lo común es una historia que mezcla ciencia ficción con eh un romance dentro de una biblioteca también hay elementos borquianos es muy interesante también muy intensa surreal eh al estilo francés perfecto te muestro otras dos cosas déjame ver dónde está acá esta es novedad del buen Augusto Mora que es con este trabajo empezamos a colaborar con él ok en la editorial entonces es una reedición de Grito de Victoria que es el libro clásico de Augusto Mora que sacó hace tres años más o menos es una reedición a dos tintas eh cómic eh periodístico narra la historia de el halconazo del 71 la toma de protesta del gobierno actual en 2012 a dos tiempos y en la segunda parte hace una explicación muy al estilo Rius muy al estilo del cómic mexicano de qué fue el halconazo y qué ocurrió por ejemplo en el 132 etcétera consecuencias y sí sí ok y luego por último te puedo mostrar el investigador fantasma es otro cómic francés este es digital es una historia muy loca en una fundación donde viven científicos hay un investigador que está desaparecido y el personaje protagonista llega y trata de averiguar qué pasó con él mezcla enigmas matemáticos físicos problemas sin solución además de un misterio tipo thriller o detectivesco es también una narrativa gráfica muy alternativa se está haciendo en Francia que es muy interesante y por ahora eso después vamos a tener una novedad de Patricio Veteo un libro de cinco cuentos gráficos breves sobre los cinco sentidos ese nos llega a ratito pero los puedo mostrar después y en los próximos meses vamos a publicar una novela gráfica danesa que se llama danés la teología danesa y una novela gráfica sueca que se llama palimcesto y otra novela gráfica francesa que se llama souvenirs del imperio del átomo muy bien para todos nuestros fans y nuestros seguidores donde los pueden encontrar parte de aquí en la fil bueno en la página de la editorial está toda la información todos los lanzamientos ahí pueden comprar en la tienda directamente estamos en librerías en la Ciudad de México en Puebla en Morelia en Querétaro muy bien entonces pues eso sería todo de nuestra parte muchísimas gracias gracias a ti de regreso y ahora vamos a presentar la novela gráfica a un costado del camino de nieve se levanta la sombra del pozo wow sin título largo pero aquí tenemos al autor sí yo escribí esta novela gráfica el guion de esta novela gráfica adaptado de una obra de teatro ok que escribí también y lo ilustraron Samolo Inc son dos ilustradores veracruzanos ok todo es arte digital está basado en aventura japonesa es breve pero es muy intenso ellos hicieron una interpretación muy atractiva muy buena el diseño de personajes también es muy interesante es algo también poco visto en la literatura gráfica mexicana es un lenguaje muy poético entonces bueno también lo pueden conseguir acá en el stand de la CIPA entonces aquí pueden conseguir a un costado del camino de nieve se levanta la sombra del pozo un poquito largo pero muy impactante